hola a todos y bienvenidos a somos de primera hoy con un nuevo vídeo y como veis en el título hoy traemos un nuevo juego o un nuevo reto puede llamarlo como queráis y hoy tengo aquí a mi compañero xavi que tal como estás muy buenas vuelvo después de los vídeos ausentes ya está ya estoy con nosotros y hoy como decía como habéis visto en el título os traemos un quién es quién el típico juego de toda la vida como jugado de niños y demás hoy nosotros lo vamos a ver con la temática del club de fútbol así que esperemos que os gusten esta temática simplemente desde jugadores actuales no tan recientes más antiguos de todo más o menos de todas las épocas pero si queréis que hagamos un quién es quién de por ejemplo entrenadores o por ejemplo presidentes o lo que sean nosotros encantados los comentarios y nosotros encantados así que sin más dilación si veis que miramos acá abajo porque tenemos aquí la foto de los jugadores que otros veréis bajo del vídeo y nada vamos a empezar ya vale bueno pues vamos a arrancar ya con con este quién es quién uno de otros que hayamos elegido a nuestro personaje y el otro pues tiene que ir haciéndole preguntas y o intentar adivinar qué de qué jugador estamos hablando así que si te parece tienes ya tu jugador elegido correcto este futbolista está retirado actualmente no no está retirado me toca a mí este futbolista es delantero no delantero no vale vale no está retirado actualmente juega en el elche no no juega en el el elche actualmente vale me ha dicho que no es delantero correcto ha sido capitán del elche alguna vez o no primer capitán no algún partido suelta no es algún partido de plan y no eso no no capital no vale vale este jugador juega en primera división española si juegan primera edición española sí interesante el jugar que has pensado sigue jugando en activo o estar retirado sigue jugando sigue jugando este jugador es defensa no no es defensa no es defensa vale me ha dicho que este jugador siga jugando pero no siga jugando en el elche club de fútbol no y entonces mi pregunta es hace mucho tiempo que no juega en el elche en el elche o hombre a ver que se entiende por mucho 5 años me refiero no hace 10 años pero guan en el elche si así genial vale bueno hace tu pregunta voy a quedar muy mal yo estoy entre dos en realidad si no hay más yo estoy entre dos programas me tendría que asegurar pues asegurarte yo a lo mejor fallo esto si fallas pierdes y para hacer si te la puedo aquí fallas pierdes fue que este jugadores sergio león si vamos a ganar siempre vamos a hacer otro vamos al jugador a ver que lo piense tiene el pelo corto y una pregunta muy de quién es quién no en la foto siempre hablamos de la foto en la foto tiene el pelo corto no no tiene corto no tiene corto ojo no sé por qué haces esas preguntas pero yo voy a preguntar los días que este jugador está retirado el tuyo este jugador está retirado no nos ha retirado interesante interesante la verdad hubiera sido más interesante que te dijera que está retirado porque hay menos pero sí me ha dicho que no tiene el pelo corto vale te repito la pregunta este jugador está retirado el que has pensado si está retirado si está retirado ojo ojo en la foto me ha dicho que no tiene el pelo corto en la foto no para ti no excesivamente normal normal no lo tiene corto vale vale este jugador está en el hecho ahora mismo no no está en el chano y nuestro jugador vale vale este jugador este jugador es defensa si es defensa vale 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 no juega leche es tan activo está complicado de la mía ha pensado en un jugador que puede ser varios actualmente está en segunda división no me ha dicho que no tiene el pelo corto tiene barba si tiene barba si yo creo que voy a resolver ya aunque me estoy tirando a la piscina pero fernando niño corre corre está 1 1 1 bastante posibilidad de lo digo ya si quieres muy caballero el vestido y la pregunta te es portero en la anterior bueno lo que tiene la buena la tuya porque tenemos de defensa y con el pelo así más o menos largo peregrin y un par con el bar si fernando niño así que bueno vale yo voy a hablar también el futbolista vamos a ver yo también venga empiezas tu pregunta este futbolista está retirado si está retirado este futbolista ha marcado goles con el este futbolista jugó en el siglo 21 en el elche en el siglo 21 no siga jugando en activo este jugador no está retirado sí vale así en el siglo 21 no jugó si voy a hacer un poquito de recuento descarta los retirados albacar mantecón fernando niño estuvo presente en la final de copa este futbolista en la final de copa no este jugador atenta esta pregunta en la equipación del elche llevaba la marca o era cuando jugaban se llevaban marcas simplemente a la campeta blanca con la franja sí sí que llevaba marcas y está retirado claudio barragán correcta vamos lo gracioso que también había pensado en que audio barragán sí bueno pues hasta aquí el vídeo y bueno creo que nos habrá hecho muy largo el vídeo tampoco luego luego lo veremos pero bueno hasta aquí el vídeo algo diferente un vídeo diferente no que haya muchos oficiales y muchas historias que os haya gustado este formato nuevo y ya sabéis si queréis participar podéis hacerlo si tenéis cualquier tipo de juego y estamos dispuestos a hacerlo con otra temática también creo que está interesante para matar la tarde teníamos sacarlo al mercado bueno está un poco y así que nada hasta aquí nuestro vídeo muchísimas gracias por vuestra visita y nos vemos en siguientes vídeos estamos trabajando en tenemos ya varios por ahí no si en marcha ya sabéis también podéis suscribiros que ya hemos llegado a 500 que parece que no pero ya somos 500 en esta forma que al final vamos a llevar también al instaurante dije fuera del micro sí 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 también al instaurante bueno ya donde estamos tocando un poco más en twitter que siempre si estamos poniendo toda la información respeto somos de primera de última hora y nada más si quieres añadir algo más nada de lo que suscribo todo lo dicho por tanto así que nada muchas gracias muchas veces un saludo